Bueno, hoy, ahora hace poquito tiempo, está por iniciarse el recreo universitario. Esperemos que el clima nos acompañe, porque decía que no iba a llover y ahora está bastante oscuro. Una actividad que pretende, en el marco del fin de año, sabemos que estamos terminando la cursada, algunas instituciones ya cerraron sus clases, otras están próximas a hacerlo, y se vienen dentro de poco los exámenes finales. Entonces, bueno, en ese marco, la idea del recreo es justamente eso, tomarnos un ratito, un momento de relax para recargar energía, para compartir entre amigos una cerveza artesanal con el clúster en Bolleré, comer algo, tenemos también gastronomía a través de Soco y a la canasta, y también pasar un buen momento con la agencia universitaria que vamos a estar haciendo una serie de sorteos, de actividades, como para todos los que vienen a participar de este evento. ¿Cómo es la recepción del público, de los chicos? ¿Se acercaron, preguntaron qué podrías añadir a esto? Bueno, estuvimos en las redes sociales, un poco ahí estuvimos trabajando la previa de este evento, convocamos a las 19, sabemos que esa hora es muy temprano todavía para que vengan los chicos, pero bueno, justamente convocamos a esa hora para que vengan un poco más tarde y no tan tarde, y para que el evento vaya después de la medianoche, así que esperamos que se acerquen a participar.